Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un gesto de intimidación sin precedentes, Daniel Ortega apareció rodeado de la élite del ejército de Nicaragua, la policía y el Ministerio del Interior. Un despliegue de poder que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones de consolidar su control absoluto sobre las instituciones de seguridad del país. Esta teatralidad militarista parece ser una respuesta directa a las declaraciones explosivas de su hermano, Humberto Ortega, quien osó insinuar que estas mismas fuerzas podrían ser el catalizador de una transición democrática post-Ortega. En una entrevista incendiaria con Infobae, Humberto acusó al ejército de ser cómplice en los crímenes que han teñido de sangre a Nicaragua, pero también lo posicionó como el único ente capaz de evitar el caos tras la inevitable desaparición de Daniel. Las declaraciones del general retirado parecen haber desatado el pánico en el círculo íntimo del dictador, algo que el exaspirante presidencial y exprisionero político Juan Sebastián Chamorro, no tardó en subrayar. Según Chamorro, la demostración de fuerza de Ortega, con soldados y policías coreando consignas sandinistas, es una clara muestra de debilidad y temor. Si no estuviera preocupado por las palabras de Humberto, no habría necesitado agrupar a tanto guardia. Se asustó la pareja, sentenció Chamorro en sus redes sociales. En un video posterior, Chamorro describió a un Ortega furioso y rencoroso, incapaz de mencionar el nombre de su hermano, refiriéndose a él simplemente como el jefe del ejército. Para Chamorro, estas reacciones viscerales son una señal clara de que las palabras de Humberto hirieron profundamente al régimen. El dictador está enviando un mensaje inequívoco. No tolerará ninguna crítica, ni siquiera de su propio hermano. Es la señal de una dictadura en decadencia, desesperada por silenciar cualquier voz disidente, concluyó Chamorro, pintando un cuadro sombrío de un gobierno que tambalea al borde del abismo. Para el exaspirante presidencial y exprisionero político Juan Sebastián Chamorro, la ansiedad de Ortega por reunir a tanto militar y policía a su alrededor son una expresión del enorme temor que provocaron en él las palabras de su hermano. Realmente lo que está pasando acá es que estas declaraciones le pegaron duro a la dictadura. Y quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se van a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor a la patria. Para el experto en relaciones internacionales Guillermo Belt, con esto Daniel Ortega busca decir a los altos mandos de las instituciones de seguridad pública del país que si acusó a su hermano de traición siendo este fundador del ejército y prácticamente hacedor de su carrera política, cualquiera puede caer. En un acto de denuncia y desesperación, el ex canciller nicaragüense Norman Caldera, desde el exilio en Estados Unidos y en una visita crucial a España, lanzó un grito de auxilio al mundo al declarar que la única esperanza para Nicaragua yace en la justicia internacional. Con una firmeza que sacude conciencias, Caldera acusó a Daniel Ortega de orquestar una violación sistemática y escandalosa de los derechos humanos, un régimen de terror que no muestra ninguna disposición al diálogo con aquellos que claman por un cambio. En Madrid, Caldera se reunió con abogados españoles en un intento desesperado por encontrar una salida al sufrimiento de seis millones de nicaragüenses, un pueblo martirizado por matanzas, desapariciones, confiscaciones, detenciones ilegales y persecuciones. Caldera, quien descarta la lucha armada debido a las cicatrices imborrables dejadas por la revolución sandinista, lamentó con profunda tristeza la crueldad con la que Ortega y su gobierno continúan sus atrocidades. Pero a pesar de reconocer que cualquier solución pasa inevitablemente por el diálogo, Caldera subrayó la total falta de voluntad política del régimen orteguista. No hay voluntad política, afirmó con dureza, recordando cómo, tras las protestas que dejaron más de 300 muertos, la comunidad internacional se limitó a expresar un lamento vacío, sin acciones contundentes. Es un llamado desesperado, una súplica al mundo para que no ignore más el grito de un país desgarrado por la opresión y el abuso de poder de una dictadura en plena decadencia. En Nicaragua se violan todos los derechos humanos de forma escandalosa y Daniel Ortega no está dispuesto a dialogar con los que piden un cambio, según expresó el excanciller nicaragüense Norman Caldera, que viajó este miércoles a España para conocer las iniciativas que se impulsan desde este país en materia de justicia internacional. Para el exdiplomático, la única salida que le queda a Nicaragua es la justicia internacional, señaló Caldera, que vive exiliado en Estados Unidos. Aclaró también al medio EFE que el motivo de su viaje a España no fue solo ofrecer su punto de vista en la jornada sobre crímenes internacionales en la que participa hoy, sino también escuchar a los abogados españoles que están buscando salidas al sufrimiento de 6 millones de nicaragüenses. Además, lamento la hazaña con la que el gobierno de Daniel Ortega está llevando a cabo matanzas, desapariciones, confiscaciones, detenciones ilegales y persecuciones. En una movida cargada de cinismo y cálculo político, el régimen de Daniel Ortega decidió excarcelar a 1.500 prisioneros comunes en un acto de aparente magnanimidad por el Día de la Madre Nicaragüense, celebrado el 30 de mayo. Este gesto, realizado en la infame prisión La Modelo, próxima a Managua, liberó a 1.392 hombres y 108 mujeres bajo un régimen de convivencia familiar. Todo bajo la mirada de la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinlog, quien no perdió oportunidad para transmitir un mensaje de control y advertencia. Durante el acto, transmitido en diferido por los medios oficiales, Coronel Kinlog proclamó con grandilocuencia que este beneficio es parte del esfuerzo gubernamental para restituir los derechos de los nicaragüenses, incluso de aquellos tras las rejas. Sin embargo, su discurso paternalista, lleno de advertencias sobre las responsabilidades y consecuencias que acompañan esta libertad, revela el verdadero trasfondo de esta liberación. Un intento desesperado por limpiar la imagen de un gobierno que aún mantiene a numerosos presos políticos Bach. Sin embargo, su discurso paternalista, lleno de advertencias sobre las responsabilidades y consecuencias que acompañan esta libertad, revela el verdadero secuestro, víctimas de una represión brutal y sistemática. Este show mediático, que coincide cínicamente con celebraciones religiosas y patrióticas, intenta desviar la atención de la represión implacable contra los opositores, quienes continúan languideciendo en las mazmorras del régimen. En un país donde las libertades se han convertido en un lujo, el gesto de Ortega no es más que un teatro de falsedades, intentando revestir de humanidad un gobierno que no conoce la piedad ni el respeto por los derechos humanos. Mientras tanto, las verdaderas víctimas de la injusticia orteguista siguen esperando su día de liberación, en un país cada vez más sometido al yugo de una dictadura desesperada por mantener su control absoluto. Un total de 1.500 reos comunes serán liberados el día de hoy como parte del perdón a sus delitos que otorga la dictadura de Ortega Murillo. Cabe destacar que en mes y medio la dictadura de Ortega ha liberado 3.000 privados de libertad de Nicaragua, y algunos de estos ya se encuentran nuevamente en la cárcel debido a que volvieron a delinquir. Realizará un acto de beneficio legal de convivencia familiar para 1.500 personas, mujeres y varones, que han estado permaneciendo en el sistema penitenciario nacional y que hoy regresan a sus familias y en particular las que son madres, a sus hijos y los que son varones y las mismas compañeras mujeres, a sus madres en el día, a sus familias, en el día de las madres triunfadoras de nuestra Nicaragua bendita. En un desgarrador testimonio de la crueldad y opacidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el líder indígena y exdiputado por Yatama, Brooklyn Rivera, cumple hoy ocho meses de desaparición forzada, según denunció su hija, Tininisca Rivera Castellón. En una entrevista exclusiva, Tininisca reveló que su padre permanece detenido injustamente en una cárcel que se ha convertido en un símbolo de las brutales mazmorras del régimen sandinista, conocidas por torturar a los opositores. La angustia de la familia Rivera se agrava con la falta de información sobre el paradero de Brooklyn, ya que las autoridades nicaragüenses se niegan a proporcionar detalles sobre los cargos que enfrenta o el motivo de su encarcelamiento. La desesperada hija del líder indígena ha exigido repetidamente la liberación inmediata de su padre y de las más de 121 personas consideradas presos de conciencia en Nicaragua desde abril de 2018, según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. En un intento de presión internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en febrero pasado la liberación inmediata de Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez, otra lideresa indígena. Mientras que la familia de Enríquez al menos sabe que ella está detenida en la cárcel de mujeres, La Esperanza, en Tipitapa, el paradero de Brooklyn sigue siendo un oscuro secreto, reflejo de la desalmada estrategia de Ortega para silenciar cualquier voz disidente. En una ironía macabra, las oficinas del partido indígena Yátama en la costa caribe, tomadas por el régimen el año pasado, están siendo convertidas en una clínica materna del Ministerio de Salud, una fachada cínica de benevolencia que oculta el verdadero rostro de la represión estatal. Sufren bajo la la familia de Brooklyn Rivera. Ha adelantado que esta inauguración se llevará a cabo el mismo día que se cumplen ocho meses de la desaparición del líder indígena, un acto que resuena como una bofetada de desprecio hacia todos aquellos que tiranía sandinista. El diputado indígena Brooklyn Rivera cumple este jueves ocho meses de permanecer en una celda en condiciones infrahumanas. Su familia desconoce su estado de salud y exige que el gobierno sigue sin darnos respuesta del por qué mi padre está en una cárcel, del por qué lo están acusando y de qué lo están acusando. Y no tenemos la certeza de qué va a pasar con él. Como familiares de mi padre, Brooklyn Rivera, lo único que exigimos es la libertad inmediata para él y para todos los presos políticos que actualmente se encuentran en Nicaragua.